Hola, el día de hoy vamos a hacer una artesanía mexicana de productos reciclables. Vamos a necesitar plumones, resistol, palillos y unicel. Voy a cortar el unicel para hacer el puerco spin. Estoy pintando los palillos para hacer el cuerpo spin. Ya estoy pintando el cuerpo del cuerpo spin y estoy metiendo los palillos. Pegué su colita con el resistol. Aquí está. Luego vamos a pintar su carita y su cuerpo con las acuarelas. Pintamos su trompita con los plumones. Y así queda nuestro puerco spin. Te vemos a la próxima. Bye.